Muy buenas gente de Youtube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Fairy Tail Capítulo número 9 Recuerdo que los miércoles, los domingos Lo veo en directo en Twitch Así que amigos, sígueme en Twitch Y nada, un like para más Fairy Tail Apoyen los cerdos marranos puercos Y bueno, a ver qué pasa, porque el capítulo anterior Con lo de lluvia y tal, estoy un poco preocupado por mi novia Así que cuidado, tengo un poco de miedo No me digas que es capítulo hot De Fairy Tail, que estamos en septiembre Joder, tengo miedo Sí, el dragoncito, que es pequeño El cabrón Y apareció, es verdad, también apareció Todos Calentada, eh Joder, tengo miedo Tengo miedo Joder, que puta mierda de opresión A ver si lo he cambiado, ya coño Resplandor blanco Ay, mi madre Los joditos que no tienen ojos de inutizados, eh ¿Te imaginas que todo es una broma telefónica? Bueno, telefónica no, pero Ya, el general está aquí por la cara, la verdad Ah, pero, ojo, pero hay patas, eh Pero hay patas, no me quejo Ah, que está aquí también Bueno La maga blanca La maga blanca Faltan algunos ¿Quién falta? Si fuera al revés, me daría envidia Grey y Wendy Es verdad que Grey Y Wendy, ¿no cojones estaba? Claro, Grey está con Claro, Grey está con Con la, estaba con la falsa lluvia Falta lluvia que se ha desmayado Ah, se quedaron Es verdad Se quedaron con lluvia, es cierto Perdón que se me ha ido otro momento ¿Cómo que con Julia? ¿Quién coño es Julia? Joder, qué difícil va a hacer ver Qué difícil van a ser Qué difícil va a ser septiembre Cuando quisiera Podría matarles cuando quisiera Teñirlos de blanco No sé de tanto poder mágico Que iba contra mi don Estamos demasiado rotos Ni yo Lucy, ni yo hija Nadie lo entiende Solo haciendo así ¿Puede hacerlo? ¿Habby tiene poder mágico? La menos racista Pero Wendy es literalmente Counter Es que Wendy es Jesucristo Tío Wendy es Jesucristo Amigos Wendy de Hidat Wendy es Jesucristo Amigos ¿Por qué se vistió? Eh, Grey ¿Qué? Grey No es por subestimar tu poder Que sé que eres muy fuerte Y eso sin usar El El Devil Slayer No es por menospreciarte Pero dentro de este muro Está Laksas Está Jalal Está Gajil Etc, etc Este muro lo van a soplar Y lo van a romper Me explico Makarov Que está mayor Pero Pues eso Pues eso Ya está Evidentemente Volverán por cuenta propia En vez de eso Restoremos el plan Que se otorció ¿Y este cristal? ¿Y ese cristal? Sí Hay que hacer más caso A Gajil Celosita Yo no la conozco La cuestión es ¿Por qué es lluvia? Ah Ha sido Touka Fue Touka Fue Touka Max Cálmese El resplandor blanco De los cinco dragones divinos La maga blanca Controla a todo El poder mágico Puede llevarlo Al cejo Al máximo Como le plazca Decero al máximo Buah Si los controlase Si los controlase A los cinco Podría acabar Con el mundo entero No habría Dios Quien parase eso Grande Natsu Ah Claro No Si No Y luego eliminarnos Y justo ha controlado A los que no han tenido Nada que ver Vencer a la maga blanca Lo salvaría Pero Es imposible Ya está jodida No sé cómo lo van a hacer Oh Y amena hasta Que grande pasando info Pasando info Grande lluvia Touka got Touka deidad Pues adelantaos Esperadles Es verdad Podríamos hacerlo Como siempre Wendy deidad Siendo el mejor Personaje femenino De Fairy Tail Que es que En fin Nada nuevo La verdad Nada nuevo Nada nuevo Si viene Como Eso que hicieron hace tiempo Cuando apareció Laxas El cuarto arco Que era el festival De Oshas De Fairy Tail Pero otra vez Pero ahora son 40 veces más fuertes Battle Royale Hostia Es verdad Menos mal Que no estaba Gildarts Hostia Puta Es verdad Menos mal Que no estaba Gildarts Hostia Puta Menos mal Y donde está Gildarts Podría venir a echar un cable También te digo Hostia Claro Y no se ha dado cuenta La maga blanca Que no está Gildarts O ni siquiera Lo considera parte del gremio Igual ni siquiera Sabes de su existencia Igual ni siquiera Sabe que existe Tío Nunca está ¿Quién es Gildarts? Claro A gran parte Podrá ganarles Pero Hay unos cuantos Que va a ser difícil Esos son los chungos Y Makarov Gildarts Estaban Lulusia Bien dicho Misión Salvar a Failetail Vení a avisaros Precisamente Todo porque aún no te lo has comido Erza Es culpa tuya Tienen dos objetivos Tienen dos objetivos Uno Romper los cuatro orbes restantes Para vencer a Aldoron Segundo Nacho Lucy Erza Ejecutarlos Los manda a matar Los manda a matar Hostia puta Esto va a ser muy divertido Y muy duro de ver Esto va a ser muy divertido Y duro de ver No tenéis que ir juntos Que soy más fuerte Además su poder Combinado es La hostia Está No puedo usar magia Podrías haberlo dicho Hostia Putada eso Protégeme Chupi Di esa frase otra vez Red Grey Recuerdos de Vietnam Eh Joder Antes lo menciono yo La horny También está laxas Grey o laxas A ver A priori Es más fuerte Laxas Pat Pat No Parece que no está laxas Vale Entonces sí que puede Entonces sí que puede Hostia Lucy ¿Con qué te has encontrado? Hija mía Esta compa Ya está muerto Esta compa Ya está muerta Bueno Lucy Ha sido un placer Conocerte Mi reina Aún no había Aún no había aparecido Creo Tío En esta nueva season Aún no había aparecido Creo Mi chaval De hecho La primera vez Que lo usó Fue en la batalla De Fairy Tail Porque fue justo Después de conseguirlo Creo Recordar Creo ¿No? Diría que sí Sí, ¿verdad? No sé yo Pirgogot Pirgoteidad Un poco de ánimos Hombre Contra la Big Show ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba El origen Uf ¿Cómo se llamaba Originalmente Este tío? Ahora se llama Loki Ya, pero ¿cómo se llamaba Antes? No me acuerdo Tío Se me ha olvidado Su nombre original Tío O sea, el original no Quiero decir El que usaba Cuando hacía ver Que era humano No, Leo no ¿Era Leo Que se llamaba? ¿Leo? ¿Pedro? No, Pedro no, cabrón Era Loki Ah, coño Vale, vale, vale Hostia, me he rayado Muy fuertemente Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me he rayado Joder Mira con quién Se ha ido a encontrar Natsu Tócate los cojones Se ha encontrado Con estos Con el Macao Y el Wacaba Se ha encontrado Literalmente Con los más débiles De Fairy Tail Vale, retiro Lo que he dicho Uf Jelal contra Natsu Esto va a ser Muy divertido de ver Jelal Ay, Jelal Perdón He dicho Jelal Estoy borracho ¿No llevas nada Bajo la toga? ¿Vas desnudito? ¿Eh? ¿Eh? ¿No llevas nada No llevas nada Bajo la toga? Me interesa eso Uy, en verdad Me gustaría mucho Ver a Con la forma de Dragón de hierro Y sombras Contra Natsu Que puede ser Muy guapo ¿Eh? Uuuh Dios Los siguientes capítulos Van a estar muy bien ¿Eh? ¡Qué tiempos! ¿Eh? ¡Qué tiempos! Me hace muy feliz Ver esta pelea ¿Eh? ¡Oh! Claro Es de hierro Natsu Te lo recuerdo ¿Eh? Claro Claro Igual se te ha olvidado Eso Que el hierro se funde Dilo rey Dilo Ahí está Ahí está Ahí está Ya tardaban Sacarlo Natsu Natsu También tiene eléctrico En teoría Así que debería Se la pela Se la paró Con los brazos Dios Ahí están Los rayitos A ver Que abras Los ojos Men ¡Hostia! No Happy Corre Happy Si tienes un poder Happy Si tienes un poder oculto Es hora de sacarlo Que este gato Está rotísimo Lily eres negro No puedes decir eso ¿Qué le pasa? Ah No me acordaba Que le dan miedo Los truenos Es verdad Por mucho que les hayan lavado El cerebro Siguen siendo ellos En el fondo Nah Happy Deidad Lo ha tumbado Con un pescado Y se la pela Y le da igual Nah Happy Deidad Como se acuerdan Después de todo esto Va a ser muy equiste Que se acuerden De todo esto Bueno Se viene Se viene Luego hay que ir a ver Luego hay que ir a ver El manga Ah Dios No Virgo No Me representa Es que Lo he dicho Yo que soy Virgo Mírame Yo soy Virgo Me gustan las ataduras Y la humillación En fin Me representa Es que Totalmente No tengo nada más que decir Nah Ni se dan a Lucy Le gana fácil Lucy humilla Ni se dan fácilmente Debería Pero por Pues mira Voy a hacerlo incluso Hostia Que está quedando Cuidado Cuidado Y voló Perdimos ¿Quién es el león más fuerte? Evidentemente Obviamente ¿Una nueva técnica? Team Lucy vs Team Lizana ¿Existe un Team Lizana? Una polla Los puede fusionar Nah Cinema Lucy God Los va a fusionar Bueno En el momento Va a tocar mágica Nah Tengo miniatura Tengo miniatura Los puede fusionar Tú Nah Pick Nah Lucy Diosa Tú Le han puesto Mezcla Uh Forma Leo y Virgo Que roto Cabrón Que bueno Que puedo hacer esto Vaya power up Cabrón Y le han puesto Más animación A las tetas De Lucy Transformándose Que a Que a Nacho Contra Contra Gajir Lo cual me parece Lo cual me parece acertado Aquí decir Oye buen cap tío Me ha gustado Me ha gustado No me esperaba esto de Lucy Que buena idea Los puede fusionar tío Que guapo Eso le dará un power up Bastante chulo tío No creo que le hiciera falta Contra esta Pero Aún así God God Eh gente de Youtube Un buen like Para más Fade Tales Recuerdo que los domingos Lo veo en directo en Twitch Así que amigos Sígueme en Twitch Y nos veremos Ehh 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 Algún día No 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 ¡Suscríbete al canal!